Buenas tardes amigos y estamos aquí para la segunda clase de español hoy vamos a comer juntos es decir vamos a hablar de los alimentos los adjetivos que para describir los alimentos vamos a ver algunas palabras que se refieren a los elementos de la mesa y a leer un texto sobre los platos típicos españoles después veremos algunas expresiones para ordenar en un restaurante y al final como la otra vez iremos a hacer un poco de gramática vamos a empezar en esta primera diapositiva podemos leer algunas palabras que se refieren a los alimentos vamos a empezar yo la voy a leer vosotros podéis escribirla con la traducción arroz rizo bocadillo panino galleta biscotto mantequilla burro perrito caliente hot dog queso formaggio tostada tosta zumo suco debajo encontramos otras palabras no hay el dibujo pero la mayoría se entienden bollo es la pasta de la curación en la pasta dulce cacao aquí no necesitamos la traducción café carne carne cereales cereales son cereales cioccolato 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 embutido inzaccato fruta huevo 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 hamburguesa hamburguesa hamburgher lecce latte legumbres legumi mermelada marmellada marmellada pan pan pane pasta 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 pescado pescado pesce sandwich 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 sopa zuppa zuppa verdura 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 yogurt 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 mermelada marmellada 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 antes de ir a hacer un primer ejercicio muy fácil voy a decir algunas especificaciones sobre estas palabras palabras por ejemplo arroz es un falso amigo porque en español traduce rizo y no arroz todo mantequilla el burro la palabra española burro en italiano significa así no los españoles suelen traducir todo de otras lenguas por ejemplo hemos dicho que perrito caliente el hot dog hot dog significa el cane caldo perrito el diminutivo de perro que es cane lo stesso hamburguesa 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 es la traducción de hambúrguer otra palabra leche que vamos a ver es leche porque en español es femenina la leche en italiano es masculino el leche otra cosa que vamos a ver es pescado que como podéis leer sobre la palabra peche se traduce en español de dos formas distintas pescado si hablamos de un alimento pez si hablamos del animal pez si todo está claro podemos hacer un primer ejercicio muy fácil donde tenéis que escribir debajo de cada dibujo el nombre del alimento correspondiente uno dos tres cuatro cinco seis si habéis escrito estos alimentos pasta verduras zumo pan huevos yogur vamos a corregir el número uno el número uno es el zumo el suco el número dos el pan pane el número tres los huevos hueva el número cuatro el yogur el número cinco la verdura seis pasta como he dicho antes como he dicho antes aquí tenemos adjetivos para hablar y describir la comida voy a dictar con la traducción vosotros escribir los los so chapew salado salado salato crudo crudo hecho, codo, bien codo, pasado, muy codo, quemado, bruciado. Aquí no he escrito en la diapositiva, no he escrito la traducción porque en realidad el pasado está entre el hecho y el quemado. Frio, freddo. Caliente, caldo. Templado, tiepido. Rico, bueno, muy bueno. Cuidado porque el adjetivo rico, si usado con el verbo ser, significa tener mucho dinero, ser rico. Si usado con el verbo estar, se refiere a las comidas y significa molto buono. Bueno, bueno. Sabroso, buono, rico, bueno e sabroso son sinonimos. Malo, cattivo. Dulce, dolce. Amargo, amaro. Duro, duro. Tierno, tenero. Picante, picante. Fuerte, fuerte. Nutritivo, nutritivo. Si habéis escrito, podemos hacer este ejercicio. Tenéis que elegir el contrario. El contrario de caliente. Es amargo o frío. El contrario de dulce. Es salado o duro. El contrario de tierno. Es duro o salado. El contrario de crudo. Es hecho o frío. El contrario de bueno. Es amargo o malo. Vamos a ver. El contrario de caliente. Amargo. Amargo significa amargo. Caliente, caldo, frío, freddo. El contrario de dulce. Es salado. Porque duro, en cambio, número tres, es el contrario de tierno. Número cuatro, crudo o hecho. Crudo, corto. Bueno o malo. Ah, bien. Aquí vamos a hablar de las comidas del día, de pasta y del giorno. A las siete y media, desayunamos o hacemos el desayuno. Desayunar, fare colazione. Desayuno, colazione. A la una, comemos o almorzamos. Es decir, hacemos la comida o el almuerzo. Cuidado, porque en general el verbo comer significa mangiare. Pero en las comidas del día, en el pase del giorno, podemos utilizar comer, para traducir, franzare. A las cinco, merendamos o hacemos merienda. A las ocho y media, cenamos o hacemos la cena. Para decir que comemos durante estas comidas, podemos decir, yo desayuno con, o para desayunar suelo comer. Nunca hago merienda, ma e faccio merenda, o para merendar, como. Para la cena me gusta comer. Podéis escribir un pequeño texto donde hablar de vuestras costumbres alimenticias, enviarla a mi correo si queréis practicar un poco. Ahora pasamos a un texto de lectura de civilización sobre las comidas típicas españolas. Como la otra vez, voy a leerlo y traducirlo. Y después haremos un pequeño ejercicio de comprensión. Ven a comer España. España, que es un país muy variado, con grandes diferencias climáticas, tiene una cocina muy variada. ¿Se anima a comer alguno de los platos más conocidos de España? Viene a comer España. La España, que es un país muy variado, con grandes diferencias climáticas y donde convivono poblaciones muy diversas, tiene una cocina muy variada. ¿Va a comer algunos de los platos más conocidos de España? La paella. Sin duda, el plato más conocido fuera de nuestras fronteras es la paella. Su origen es popular como el de la mayoría de los platos típicos de nuestra gastronomía. Nació en Valencia, región en la que se cultiva principalmente el arroz. También se cultivan muchos productos de la huerta y se crían animales como el conejo y el pollo. Al ser una zona costera, el pescado y los mariscos están siempre presentes en la mesa de los valencianos. Estos son los ingredientes necesarios para cocinar una buena paella. Hoy se come en toda la geografía española y precisamente por eso no existe una única receta de la autentica paella. Senza dubbio el piatto más conocido cuore dalle frontiere es la paella. La suya origen es popular como la de la mayor parte de los platos típicos de nuestra gastronomía. Nació en Valencia, región en la cual se cultiva principalmente el riso. Attención a ricordarles que el arroz, no es arroz, sino arroz, sino arroz. Si cultivan también muchos productos de los orto y se allevan animales como el coniglio y el pollo. Essendo una zona costiera, el pesce y los frutos de mar son siempre presentes en las tablas de Valenciano. Estos son los ingredientes necesarios para cocinar una buena paella. Oggi se mangia en toda la geografía española, en toda la España, y precisamente por eso no existe una única receta de la autentica paella. Las tapas. Otro aspecto muy carácterístico de la cocina española son las tapas. Son pequeñas cantidades de comida que se sirven acompañándola de vida. Algunos dicen que su invención se debe a ser el rey Alfonso X el sabio, siglo XIII. Hay cientos de tapas según los gustos y las tradiciones gastronómicas de cada región. El recetario del tapeo incluye todo tipo de alimentos. Carne, pescado, huevos, verduras, fritos. El tapeo, es decir, ir de un local a otro para tapear, puede reemplazar, reemplazar el almuerzo o la cena. Cuando vamos de tapas, no decimos que vamos a comer, decimos que vamos a picar. Voy a traducir. Las tapas. En realidad no existe una traducción de tapas. Podemos traducirlo con los gustos y los aperitivos. Pero es mejor dejarlo la tapas. Un otro aspecto muy carácterístico de la cocina española son las tapas. Son pequeñas cantidades de tapas que se servan acompañando una bebida. Algunos dicen que su invención se debe al re Alfonso X el sabio, siglo XIII. Son centinaia de tapas según los gustos y las tradiciones gastronómicas de ogni región. El recetario del tapeo, del tapas, incluye ogni tipo de alimento. Carne, pesce, uova, verduras, fritos. El tapeo, cioè andare da un locale a un altro per mangiare tapas, può sostituire il pranzo o la cena. Cuando andiamo, vamos de tapas, cuando andiamo per mangiare tapas, non diciamo che andiamo a mangiare, diciamo che andiamo a stuzzicare. El gazpacho andaluz. En los meses de verano en Andalucía, cuando más calor hace, un buen gazpacho es la comida ideal. Es una sopa fria cuyos principales ingredientes son los tomates, el aceite de oliva, el vinagre y, según los gustos, se le puede añadir pepino, cebolla, ajo. Este es otro de los platos que los árabes dejaron como herencia en nuestro país. El gazpacho andaluzo. Nei mesi estivi, in Andalucía, cuando hace más calor, un buen gazpacho es el piato ideal. Es una sopa fresca y los principales ingredientes son los tomates, el olio, el aceite de oliva, 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 el vinagre, en este caso, el aceto, y según los gustos y según los gustos, se puede añadir cetriol, cipollas, el agio. Este es otro de los platos que los árabes dejaron como hereditar en nuestro país. La última, la tortilla de patatas. Este plato es tan típico que se suele llamar también tortilla española. Para prepararla no necesitas muchos ingredientes, huevos, patatas, cebolla y buen aceite de oliva. Es tan popular que la encontrarás en todos los lugares y restaurantes del país y a todas las horas del día. Hay quien la prefiere para desayunar, otros para almorzar o cenar y otros muchos simplemente para piccar algo cuando el hambre aprieta. La tortilla de patatas. La tortilla de patatas. La realidad, la tortilla no se traduce, corrisponde alla nostra frittata. E questo piatto è così tipico che si è solito chiamarlo anche tortilla española. Per prepararla non hai bisogno di molti ingredienti, uova, patate, cipolla e buon olio d'oliva. È così popolare che la troverai in tutti i bar e ristoranti del paese e a tutte le ore del giorno. C'è chi la preferisce per fare golazione, anche per franzare o cenare e molti altri semplicemente per stuzzicare qualcosa quando la fame si fa sentire. Bene, dopo questa lettura faremo questo ejercicio. E vamos a buscare di che si trattano. Di a che plato del recuadro corrispondono le seguenti caratteristiche. È un plato tan típico che per parlare di loro suele usare il adattivo espanolo. Quindi, la prima, il primo plato è la tortilla. È una comida ideal per i mesi di calor, specialmente in Andaluccia. Quando più calor fa, un buon gazpacho è la comida ideal. Quindi la seconda è il gazpacho. Su invenzione si attribuisce al rei Alfonso X, il sabio. Qui, in las tapas, podemos leggere. Alguni dicono che su invenzione si deve al rei Alfonso X, il sabio. Quindi la 3 è la tapas. Nació nel Levante spagnolo. Nació la paella. Nació in Valencia. Valencia sta in l'oeste del paese. Il tomate è il suo principale ingrediente. Il pomodoro è il suo principale ingrediente. E nel gazpacho, possiamo leggere. È una sopa fria cui i principali ingredienti sono i tomati. Quindi la 6 è il gazpacho. Se può comere a qualche ora del giorno. In la tortilla, in il pàrrafo. Sobre la tortilla abbiamo leito. È tan popular che la encontrarà in tutti i bari e restauranti del paese e a tutte le ore del giorno. Quindi 7 è la tortilla. 8. Arroz, conello, pollo, pescato e mariscos, produttori della huerta. Il arroz è il ingrediente fondamentale della paella. Quindi qui leggiamo anche che Valencia nació, la paella nació in Valencia, la regione in cui si cultiva principalmente il arroz. Tambi si cultivano molti produttori della huerta e si crìano animali come il conello, il pollo. Ademais, per essere una zona costero, il pescato e i mariscos sono sempre presenti. Quindi la 8 è la paella. 9. È cientos di variei differenti. In la tappi dice... È cientos di tappi. Quindi la 9 è la tappi. La ultima è il plato spagnolo più conosciuto nel mondo. Sin duda il plato più conosciuto fuori di nostri fratelli è la paella. Quindi la ultima è la paella. Qui potete vedere le soluzioni. Qui, in cambio, vediamo gli elementi che noi usiamo per adornare una messa. Adornare per mettere la messa, per apparecchiare. Ponere la messa significa apparecchiare. Mantell. Voy a dictar. Vosotros tenéis que escribir la palabra y la traducción. Así tenéis escrito todo el vocabulario para hacer los ejercicios que siguen. Mantell. Tovalla. Servilletta. Tovallolo. Vaso. Bicchiere. Copa. Calice. Attenzione che vaso è un altro falso amico, eh? Non è il vaso per i fiori, ma il bicchiere. Botteglia. Bottiglia. Jarrà. 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 Broca. Tazà. 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 cubiertos son la cuchara, el cucchiaio, el tenedor, la forqueta, la cucharilla, el cucchiaino, el cucchiaio, el coltello, el plato hondo, plato higliano, plato de postre son piatto fondo, plato hondo, piatto piano, plato higliano, piattino del dolce, plato de postre. Ahora con estas palabras podéis hacer el ejercicio. Un crucigrama. Me das una para ponerme azúcar en el café? Me dai un para meter azúcar en el café? Escribid la palabra. Vosotros completáis, después vamos a controlar. A mí no me gusta beber de plástico. Beber, bere. Laura, esta es de té, no de café. Toma, aquí tienes una para limpiarte la boca, pulirti la boca. Verticales. He comprado un rojo muy bonito para la cena navidad. Contáis las casillas. Cuéntate las casillas. Clara, tienes que ponerlas? Vamos a comer sopa. Ahora, mangeremos la minestra. Como comemos la sopa? Con que? Ahora traigo un plato de, para la tarta, vamos a ver. Vamos a ver. El azúcar lo ponemos con la cucharilla. A mí no me gusta beber con que bebo. Ponlo, ponlo en el vaso. Donde pongo el agua. Laura, esta es de té. Donde pongo el té? En la taza. Toma, aquí tienes una para limpiarte la boca. La pulisco con un toballo, servilleta. Vertical. He comprado un rojo muy bonito para la cena navidad. Un mantel. Atención que el toballo español es masculino. Clara, tienes que ponerlas? Vamos a comerla sopa. Con che mangiamo? Con i cucchiai. Cuciaras. Qui è al plurale, quindi qua lo dobbiamo mettere al plurale. Ahora traigo un plato de, para la tarta. Donde pongo la tarta è nel plato del post, del postre, del piattino del dolce. Vamos a terminar la parte que se refiere al vocabulario con algunas palabras que encontramos en el restaurante. Voy a dictar también aquí. Camarero, el cameriere. La carta y el menú, el menú. La reserva e la prenotación. Los entre meses, l'antipasto. El primer plato, el primer plato, el primer plato, el segundo plato, el segundo. La guarnición, el contorno. El postre, el dulce. La bebida, la bevanda. El comedor, la mensa. La cuenta. Cuidado es femenino, el conto. La barra, el bancone. La propina, la mancha. Con estas palabras puedes hacer este ejercicio. Las mesas y las sillas están en el... Mi tavolo y las sillas se encuentran. Dove? La pasta y el arroz son... Aquí dice, relaciona estas palabras o frases con la palabra correspondiente del léxico anterior. La pasta y el arroz son una. La fruta y el helado son... El agua es una. Las patatas fritas y la lechuga son... Las patatas fritas y la lechuga son... La carne y el pescado son... ¿Quién que sirve la comida y trae la cuenta? ¿Cuándo llamo a un restaurante y digo mi nombre? ¿Yo hago una? ¿Cuándo llamo a un restaurante y la comida? Las mesas y las sillas están en un comedor. Mensa. La pasta y el arroz son primer plato. O primeros platos. La fruta y el helado son costres. El agua es una bebida, las patatas fritas y la lechuga son guarniciones, contorni, la carne y el pescado son segundos platos, sirve la comida y trae la cuenta el camarero, cuando llamo y digo el nombre estoy haciendo una reserva. Prenotación. Cuando estoy en el restaurante, aquí podemos usar estas expresiones, camarero dice, ¿tienen mesa reservada? Sí, al nombre Fernández. ¿Qué van a tomar? ¿Qué prendete? Para mí, de primero, una paella, ahora mismo se la traigo, ahora la porto. ¿Qué les traigo para beber? ¿Cosa le porto a beber? Traer, portare. Una botella de agua y para él un refresco. Refresco y bebida. Selenia, Marl. ¿Quieren algo más? ¿Decideran o cualquier cosa? No, gracias. Nos trae la cuenta, por favor, si porta el conto, por favor. Ahora mismo se la traigo. Ahora la porto, la porto, la porto subito. La cuenta es femenina en español. Podéis leer un poquito estas expresiones. Si estáis listos, podéis, ah, bien, aquí para profundizar el tema de la reserva y del orden en un restaurante, ahí he puesto un vídeo. Podéis hacer este ejercicio. Este restaurante es un delirio. Ordena el diálogo entre un camarero y un cliente. Tenéis algunos minutos. Podéis poner el número al lado de la letra. Y, por ejemplo, el diálogo empieza con la letra D cuando el cliente entra en un restaurante y dice, y dice, buenas noches, tengo una mesa reservada para cuatro personas. Mi nombre es Solano. Como contesta, risponde el camarero, H, I, J, K, L, M, scegliete, poi dopo ordinate el diálogo. Inizia el cliente ed è una battuta per uno. Recuración, el compromiso, la de la espera, se rematenar al Allah que dirigia los Con lanci economía, Ber Ben Holí cada weekend. Quiero número 4, con el nombre de dos juntos que hoy están diciendo. Bien, vamos a corregirla. Voy a leer el diálogo en orden. Buenas noches. Tengo una mesa reservada para cuatro personas. Mi nombre es Solano. Sí, buenas noches. Esta es su mesa. ¿Nos puede traer la carta, por favor? Sí, aquí tienen. ¿Qué van a tomar los señores? Para mí, de primero, una sopa de verdura y para ellos, macarrones. Y de segundo, chuletas de cordero para todos. Para beber, ¿qué les traigo? Una botella de agua sin gas. ¿Van a tomar postre los señores? Sí, un flan, un flan, un budino. Dos helados y una macedonia. ¿Van a tomar café o infusiones? No, muchas gracias. ¿Nos trae la cuenta, por favor? Bien. Y ahora vamos a terminar con un poco de gramática. En realidad, hoy vamos a hablar solamente de los verbos pronominales. Los verbos pronominales son los verbos que se utilizan con un pronombre. Y los verbos son gustar, encantar, y la particularidad de estos verbos es que tienen solo la tercera persona singular y la tercera persona plural. ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy a utilizar la forma singular cuando este verbo está seguido por un nombre singular o un infinitivo. Voy a utilizar la forma plural cuando después tenemos un nombre plural. Son verbos pronominales porque tienen pronombres. A mí, me, a ti, te, a él, ella, usted, le, a nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, les. Allora, vediamo gustar. A mí, me gusta la pizza. Quindi gusta lo metto al singolare perché la pizza è una. A mí, me gusta ir a la playa. Lo metto al singolare perché ir è un verbo all'infinito. A mí, me gustan los caramelos. Metto il plurale perché los caramelos è plurale. Attenti, non vi dovete sbagliare. Non è che se trovo a nosotros che è a noi che è plurale metto il plurale. Perché a noi ci può piacere anche solo una cosa. A noi ci piace andare il fondo di spagnolo. Allora metto a nosotros nos gusta ir. Io non devo guardare a chi piace fare le cose, ma cosa piace fare. Se a noi piace andare, andare al singolare, gustarlo, scusate, andare è infinito. Gustarlo metto al singolare. Quindi la frase diventa nosotros nos gusta ir al curso de español. Vamos a ver se avrei se ha entendido. A mí, a chi podemos tener me? Mi ho olvidato me. A mí, me, che mettete gusta o gustano? Guardate sempre se dopo c'è un singolare, un plurale o un infinito. Os subraio el articulo o la palabra che sigue el verbo gustar. El articulo nos indica si es singular o plural. El verbo nos indica che es infinitivo. Nella prima frase mi sono dimenticata di scrivere me. Vamos a la corrección. A mí, me gustan. Las motos, è plurale, quindi metto gustan. A ellos les gusta. Dopo c'è la musica, che è singolare. A mi hermano le gustan, plural, perché è las verduras. A mis padres les gusta, singolare, perché è l'invierno. A Rosano le gustan, los deportes, plural, perché c'è los deportes. A mis compañeros les gusta leer. Gusta perché poi c'è un infinito. A Héctor no le gustan las carreras. Gustan, perché c'è las. A nosotros nos gusta la natación singolare, la. A ti te gustan los animales. Gustan, perché poi c'è un plural. A vosotros os gusta patinar, patinar un infinito metto plurale. Si hasta aquí todo está claro, podemos terminarlo. Os espero la próxima vez para hablar de nuestra rutina cotidiana. Hasta muy pronto y muchas gracias. A todos losîtras. cuántoshaberes. Bill. Gracias por ver el video